Estamos tumbados estos primeros 10 minutos con la boca hacia arriba Exhalar, profundizar Y ahora voy a nombrar algunas partes del cuerpo y cada vez que voy a nombrar una parte del cuerpo, tú lleva la conciencia ahí Vamos paso a paso, lleva la conciencia al hombro izquierdo o siente el hombro izquierdo Y ahora vamos al entresejo Con los ojos cerrados, sentir este espacio del entresejo Como una cierta oscuridad, una cierta luminosidad, un cierto espacio interior Sin exigirte, sin buscar demasiado Recuérdate, soltar todas las expectativas o la exigencia Por una parte, relájate lo máximo posible Y por otro lado, vamos a seguir Sentir la conciencia en el codo izquierdo Y vamos a volver Sentir la conciencia en el entresejo En este espacio interior del entresejo Y a partir de ahora voy a nombrar este espacio interior del entresejo como el tercer ojo Sentir la oscuridad, un cierto espacio interior Vamos a volver a sentir la conciencia en el antebrazo izquierdo Volviendo al tercer ojo Volviendo al tercer ojo Y a la muñeca izquierda Sentir la muñeca izquierda Volviendo al tercer ojo Volviendo al tercer ojo A la oscuridad Una cierta sensación de profundidad O lucecitas O movimientos Y vamos a sentir la mano izquierda volvimos al tercer ojo la cadera izquierda tercer ojo cada vez que voy a nombrar una parte llevar la conciencia ahí muslo izquierdo tercer ojo rodilla izquierda tercer ojo tobillo izquierdo tercer ojo pie izquierdo tercer ojo y sentir la planta del pie izquierdo tercer ojo vamos a llevar la conciencia al hombro derecho tercer ojo tercer ojo codo derecho tercer ojo antebrazo derecho tercer ojo tercer ojo muñeca derecha tercer ojo tercer ojo rodilla derecha cadera derecha tercer ojo tobillo derecha tercer ojo tercer ojo y la planta y la planta del pie derecho y la planta del pie derecho tercer ojo tercer ojo y la planta del pie 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 tercer ojo y la planta del pie y la planta del pie y la planta del pie tercer ojo tercer ojo la nuca tercer ojo la col 72 y la planta del pie tercer ojo tercer ojo tercer ojo la coronilla Tercer ojo La frente Tercer ojo Ojo izquierdo Tercer ojo Ojo derecho Tercer ojo Oído izquierdo Tercer ojo Oído derecho Tercer ojo Bajamos a la garganta Tercer ojo Tercer ojo La mandíbula está relajada Puedes respirar con la boca O con la nariz Y el aire Tocando en el centro de la carcanta La laringe Activando una cierta Una cierta vibración O un cierto pulso Tocando Relajándote Relajándote Haciéndote más útil Soltar toda la expectativa Exigencia Es relajarte Sentir el aire Tocando El centro de la garganta Esa sensación de la laringe Activando una cierta energía suave Sutil Y Y Y Y Y Y Esta activación De la garganta De la laringe Es como un amplificador Para sentir el tercer ojo A más profundidad La oscuridad Un cierto espacio interior Es poco a poco Como un niño pequeño Aprender A ver Interiormente Observar Desde el interior La oscuridad Los movimientos de colores Y En un o dos minutos Con toda esta Sensación más sutil Y Estado más relajado Vamos a sentarnos En una postura de meditación Sin ninguna prisa En una postura sentada Con toda la columna recta Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colocando la laringe, el centro de la garganta, activando ahí un cierto pulso, una cierta vibración, una cierta activación. Y este algo sutil es como un amplificador para sentir el tercer ojo, su espacio interior, en este entresejo a más profundidad. Música Es soltar toda la expectativa y exigencias. Es aprender a relajarte, a hacerte más sutil. Empezar a contemplar el interior, contemplar la oscuridad, un cierto espacio interior, una cierta luminosidad de colores, de movimientos. Música Queremos entrenar nuestra mente, este espacio interior de nuestra conciencia. Déjalo ir, queremos volver a sentir la oscuridad, la profundidad, las luces, colores, el movimiento. Música Contemplando tu interior. Música 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 Confía en tu ritmo natural, de hacerte más sutil, de contemplar tu interior. Música 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 Intentamos no mover el cuerpo, que tuta absoluta. Música 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 La activación de la laringe, ayuda, a seguir contemplando esta oscuridad o profundidad del tercer ojo, donde tanto temprano aparecen luces, colores, movimientos, vórtices. Expansión, lo que tú sientas o veas. Bienvenido al entrenamiento para aclarar tu mente que se llene de luz, de colores, de profundidad, en un estado más profundo, en un estado más de calma. Y aprendiendo esta cualidad de contemplar tu profundidad, tu oscuridad. ¡Gracias! 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 Y la profundidad, o esta acción de poner más luz, energía, apertura, todo este extracto mental. Deja que la experiencia te lleve. Tener esta actitud de contemplar. Y con todo este espacio interior, poco a poco, vamos a bajar al centro del pecho. Sentir el centro del pecho, las sensaciones. La felicidad, la apertura, la calidez, la expansión. Un fuego, lo que tú sientas en tu pecho. Un fuego, lo que tú sientas en tu pecho. Un fuego, lo que tú sientas en tu pecho. Un fuego, lo que tú sientas en tu pecho. Gracias por ver el video 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 Paciencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y la comunicación Gracias por ver el video con esta atención con esta contemplación Desde esta contemplación En el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Aparte, soltar todas las expectativas, solo tú y tu espacio interior, oscura, venusa, energía, calma, y montaje lo que haya, siéntelo. Sincronización Andrea Oroz 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 donde está el conocimiento, una sabiduría más profunda de ti, de las cosas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.